La Belgu cuenta con personal docente, miembro de la Academia Rusa de las Ciencias y diversos ganadores de galardones estatales, la Universidad Estatal de Belgorod y su carácter científico. Se estima que de la Belgu anualmente egresan 5.000 especialistas de las esferas sociales, económicas, administrativas y productivas. La Belgu cuenta con personal docente, miembro de la Academia Rusa de las Ciencias y diversos ganadores de galardones estatales, siendo una de las instituciones con mayor presencia académica en toda la federación. Las actividades científicas se llevan a cabo en unidades académicas, centros de uso colectivo, laboratorios de investigación, centros de investigación científica y centros de enseñanza. Si deseas mayor información, síguenos en nuestras redes sociales o contáctanos en nuestra página web. Somos Russian University. Recuerda comentar, darle like y compartir con tus amigos. Sueña en grande. Viaja a Rusia. Estudia en Rusia.